Cuando Dios terminó de hablar con nuestro padre, con nuestro hermano Moisés, no le dio una palmadita en la espalda, no le dijo Moisés que bueno que conversamos 40 días, 40 noches aquí en el monte de Sinaí. No, Dios le entregó las dos tablas de la ley escritas por los dos lados, o sea las primeras cuatro páginas de la Biblia se las entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Una vez le pregunté al Señor, Señor y por qué cuatro páginas, por qué no le diste 10, por qué no le diste 12, por qué no le diste 2. El Señor me dijo es que las cuatro páginas representan los cuatro evangelios y con eso es suficiente para evangelizar la tierra. Amén, amén, gloria a Dios. Los grandes hombres que marcaron historia espiritualmente hablando, hombres como Noé, Moisés, la Samaritana, Pedro, fueron personas que tuvieron un encuentro personal con el Mesías y ese encuentro personal con el Mesías marcó su vida. Quiero adelantar algo, aunque Pedro fue de los dos primeros, oiga, Pedro fue el segundo de los discípulos llamados por Jesucristo junto al mar de Galilea. Y aunque caminó con Jesucristo durante tres años, no había tenido un encuentro personal con el Espíritu de Jesús el Mesías. Andaba con Cristo así como andaba Judas, así como andaba Tomás. Andaban con Cristo, pero no les había amanecido, no entendían lo que el significado de Cristo aquí en la tierra. Andaban con Él, pero no le conocían. Felipe le dijo al Señor, Señor. Señor, usted nos ha hablado muchas cosas bonitas, hemos visto tantos milagros, pero no tiene por ahí alguna estampita, alguna muestra del Padre. Nosotros quisiéramos conocer al Padre, porque usted nos habla del Padre y nos habla del Padre y que debemos orar al Padre nuestro que está en los cielos. Pero usted no tiene alguna figurita del Padre y Jesucristo se calentó, Jesucristo le dijo, tanto tiempo hace que estás conmigo, que estoy con vosotros y todavía tú no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo caminando conmigo y todavía no me acabas de conocer. No sabe que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices a mí que te muestre al Padre? Hermano, no había tenido un encuentro personal con ese Espíritu de Dios que está dentro de Cristo y que hoy está entre nosotros por la gracia del Señor. Acuérdate, aquella experiencia de Moisés, él subió la primera vez al monte Sinaí, estuvo 40 días, 40 noches, bajó con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Pero mire, eso le entró por aquí, por el oído derecho y pum, le salió por el oído izquierdo. Estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios sin comer y sin beber agua. Usted no se ponga a ayunar sin beber agua 40 días, se muere. Usted tiene que beber agua y agua en abundancia porque el agua no rompe el ayuno. Necesitó Moisés, mis amados hermanos, de un tercer ayuno de 40 días y 40 noches. El segundo lo hizo al pie del monte Sinaí para que Dios no acabara con el pueblo idólatra. Que habían cambiado al Dios del cielo y de la tierra por un muñeco de oro hecho con las prendas que le habían arrebatado a los egipcios. Hicieron su muñeco de oro y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Ahí ayunó Moisés 40 días, 40 noches al pie del monte Sinaí. ¿Cuántos ayunos van hermano Isidro? Ya van tres, pastor. ¿Cuándo? El primero arriba, el segundo abajo. ¿Cuánto falta? Uno. Uno. El Señor le dijo ahora, lábrate dos piedras. Tú como que estás pensando en Olinda. Lábrate dos piedras y sube al monte Sinaí. Y yo voy a escribir las mismas palabras que escribí la primera vez. Para que las enseñes al pueblo, para que tengan algo en que apoyarse. Para que se apoyen en la palabra de Dios. Y subió al monte Sinaí. Y esta vez es el tercer ayuno que tenía de 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. La primera vez que bajó venía todavía impulsivo, arrebatado. Vio al pueblo desenfrenado. Y agarró la... ¿Qué hizo con las tablas, mi Juan? Las tiró contra el suelo, contra la gente que estaba allí. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Todavía tenía la carne viva. Le faltaba candela para cocinarlo completo. Esa es la razón, amados hermanos. Algunos pastores que predican bonito, pero llegan a la casa y le pegan a la mujer. ¡Ay! ¡Que el Señor reprenda al diablo! ¡Amén! ¡No puede ser! Si a usted le falta ese encuentro personal con Dios, es hoy que lo vas a tener. ¡Amén! ¡No saldrás de aquí como has venido! ¡Saldrás de aquí marcado por la presencia del Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hermano, la segunda vez que bajó del monte Sinaí, hermano venía cocinaíto, cocinaíto. Venía hermano transformado. Ni cuenta se daba él de lo que estaba sucediendo. El rostro le resplandecía. El pueblo vio en Moisés, Moisés no cargaba un espejito en el bolsillo como esos hombres que llaman en España Narciso. Narciso significa que se enamora del mismo. Moisés no tenía un espejo para verse la cara. Moisés venía bajando, amados hermanos, envuelto en la gloria de Dios, lleno de la presencia del Padre. Y cuando el pueblo lo vio, el pueblo le dijo, Moisés, Moisés, te pasaste, Moisés, te pasaste de candela, Moisés, te pasaste, te cocinaste demasiado. Moisés, el rostro te resplandece, Moisés, el rostro te alumbra. ¡Gloria a Dios! Tápate la cara, hermano Moisés. Nos estás encandilando, hermano Moisés. Es que nos estás encandilando, hermano Moisés. Y Moisés, cuando iba a hablar con Dios, se destapaba. Pero cuando iba a hablar con el pueblo, se volvía a tapar. Porque la gloria de Dios resplandecía en él. Y esto es lo que necesitamos nosotros, los ministros de Dios. No basta con saber versículos de memoria. No basta con hablar bonito. No basta con sacar títulos universitarios. Hay pastores, amados hermanos, que en lugar de estar estudiando la Biblia. Bueno, para que la gente me oiga. Y para que sepan que yo no soy un cualquiera. Voy a sacar un doctorado. Y yo me voy a... Y les gusta mucho la abogacía. Creo que es una carrera no tan difícil. Porque ninguno agarra medicina. Voy, ni tampoco ingeniería. Porque hay que meterle mucho coco a la matemática. Pero agarran por el lado, hermano, de la abogacía. Y hoy día tenemos cantidades de pastores, abogados. ¡Que Dios los bendiga! ¡Amén! Pero una cosa le digo. Su título no puede sustituir el encuentro personal con Dios. Yo soñaba siempre con vivir así como María, la hermana de Marta, a los pies de Jesús. Mi sueño era vivir en la presencia de Dios. Una vez le pregunté. Le pregunté a don David. Bendita sea su memoria. ¡Amén! Le dije, hermano don David. Hermano don David. Yo veo que nosotros andamos flaquitos de tanto ayunar. Pero yo no lo veo a usted así. Metido debajo de la cama, llorándole al Señor así. Así gimiendo, clamando. Y el hermano don David me dijo. Puerta. Nadie sabe cuando el pez bebe agua. ¿Qué quiere decir eso, hermano Isidro? Que vive sumergido en la presencia de Dios. Vivir sumergido en la presencia de Dios. Cuando yo escuchaba gente que oran siete horas, ocho horas, once horas en el día. Yo digo, bueno, pero este no barre la casa. Este debe ser un tronco aflojo. Que vive puramente de rodillas ahí. Echando el carro. A lo mejor está dormido. Y él sueña que está orando. Pero lo que está es roncando. Y los que están alrededor de él. Saben que no está orando nada. Hermano, que Dios nos ayude. Amén. A sumergirnos en la presencia del Señor. No es necesario que usted despierte a la pobre mujer y a los hijos. Con unos gritos espantosos en la madrugada. ¡Padre, cariño! ¡Y entrega! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Yo cuando estoy con mi orfa le muerdo la oreja. Le digo en el oído. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, y ella me dice te quiero y me lo ha demostrado. Son diecisiete muchachos. Pero nadie. Y los que faltan dicen. ¡Ay, mi orfa! Se me empeluzca el espinazo. Hermano, pero nadie oye lo que yo le estoy diciendo a mi orfa. Porque si está tan cerca de mí. ¿Por qué tengo que gritarlo? Yo creo que sería muy chocante que para enamorar a mi orfa. Yo me pusiera en la madrugada. A la medianoche. ¡Mi orfa! Yo te quiero, te quiero. Y dice eso. ¡Shh! Cállate. Que nadie sepa lo que estamos haciendo. Es necesario, hermano, que usted cierre fila con el Creador. ¡Aleluya! Que usted se haga amigo de Jesucristo. Que usted camine con Él. Que usted aprenda a identificar la presencia del Señor en la abundancia o en la escasez. Que no seamos niños en cuanto a la manera de pensar. Que seamos niños en cuanto a la malicia. Pero adultos en la manera de pensar. Estoy en este momento como viendo aquella mujer pecadora, adúltera. Una mujer, amados hermanos, que había repasado cinco maridos. Y estaba viviendo con el número seis. Y ella vino a buscar agua con su tremenda tinaja en la cabeza. Y cuando pone la tinaja en el suelo y se encuentra con Jesús. Y comienza a hablar con Jesús. Y Jesús, amados hermanos, ¡vum! Se le metió en el alma. A la mujer se le olvidó la tinaja. ¿Qué tinaja ni tinaja? Jesús, Jesucristo, es más importante que el carro de alquiler. Jesucristo, es más importante que el trabajo en la alcaldía. Jesucristo, es más importante que ser alcalde o gobernador. ¡Jelicido, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, 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 Cristo! ¡Cristo, Cristo, 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 Cristo! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! Cristo, 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 Cristo Cristo para todas las naciones Permita Dios que ese Cristo de la Samaritana Que ese Espíritu de Dios en Moisés Hoy tome posesión de nosotros Y que salgamos de aquí amados hermanos resplandeciente Que salgamos de aquí Como cuando se agarra un diamante viejo Y se manda a pulir Y ese diamante sale Destellos de luces arco iris Que hoy salgamos de aquí Con una unción renovada Con una unción fresca Con la presencia de Dios Marcando nuestras vidas Para siempre Bendito sea Dios Amén Aquella mujer amados hermanos Que había sido pecadora Esa mujer cuando oyó Las palabras de Jesucristo Y oiga no era una campaña De cien mil personas Llenando los estadios más grandes Del continente No Ella solita con Jesús Los más grandes mensajes de Jesucristo No fueron para multitud Sino para Nicodemo Un solo hombre Oyendo el mensaje De Juan capítulo 3 Y el gran mensaje de Jesucristo A la mujer samaritana Juan capítulo 4 Pero que mensaje a una sola persona Hay gente que se emocionan Cuando ven bastante multitud Y los que no cantaban Quieren cantar Y los que no decían poesía Quieren decir poesía Cuando hay bastante gente Mis amados hermanos Cuando la crisis azotó a Egipto Diez plagas acabaron con Egipto Pero en medio de Egipto Estaban mis hermanos hebreos Y a ellos no los afectó la crisis Cuando vinieron las moscas Enjambres de mosca Pasaban por los lados No entraban a la casa de los hebreos Porque ahí estaba la presencia del Señor Cuando vino la oscuridad Tres días y tres noches De oscuridad espesa Había luz en la casa de Israel Cuando las aguas se volvieron sangre Ni coquito les tocó Allí sus tinajas estaban llenas de agua Agua potable Agua sabrosa Agua dulce Y cuando el polvo de la tierra Se convirtió en piojo No habían piojos En las casas De mis hermanos hebreos Porque Dios siempre ha hecho Diferencia Entre el que le sirve Y el que no le sirve Amén Esa mujer Amados hermanos Esa mujer Esa mujer Que había repasado Cinco maridos Y estaba con el número seis Después de ese encuentro Personal Con Jesucristo Cuando Jesucristo le dijo Dios es espíritu Ella dijo Señor Nuestros padres dicen Que hay que adorar a Dios Aquí en Samaria En el monte Ebal Y en el monte Perisín Pero ustedes los judíos Dicen que hay que adorar Es en Jerusalén A donde A donde es que hay que adorar Es aquí O es allá Y Jesucristo le dijo Mujer Créeme Que La hora viene Y ahora es En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Dios es espíritu Y los que le adoran Es necesario Que le adoren En espíritu Y en verdad Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sí sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Hermano ¡Bum! Se le prendió la lámpara A la mujer Se le olvidó el cántaro Y corrió A la ciudad De Samaria Y empezó A alborotar A toda la ciudad Venid y ved Un hombre Que me ha dicho Todo lo que yo he hecho Será tal vez El Mesías Vengan Y vean Hermano Toda la ciudad De Samaria Se vino Detrás de aquella mujer Que había sido Pecadora Pero que ahora Es una hermana evangélica Porque se encontró Con Jesús Cristo Gloria a Dios Cristo Para todas las naciones Lo que no hicieron Los apóstoles Los doce apóstoles Fueron a Samaria Pero no le predicaron A nadie Ellos fueron A buscar pan Y trajeron pan Pero la mujer Samaritana Fue a buscar A los perdidos Y trajo A toda la ciudad A los pies Del Salvador Y el pueblo De Samaria Oyó la predicación Y después Le decían A Jesucristo No te vayas Quédate con nosotros Y Jesús Se quedó Con ellos Sanó Los enfermos Echó fuera Los demonios Les predicó El evangelio Completo Una campaña De dos días Mis amados hermanos Dos días Completos Más el día Que llegó Tres días Predicándole Y cuando terminó La campaña De tres días Entonces los samaritanos Eran más creyentes Que la Que la samaritana Y le decían A la samaritana Le decían Como le decían A la samaritana Ya no creemos Solamente por tu dicho Ahora lo hemos visto Nos hemos convencido Por nuestra propia cuenta Está delante De nosotros El Salvador Eso es lo que Necesitamos hacer Nosotros los ministros De Dios No trate de convencer A la gente Con su retórica Con sus palabras Con su experiencia Tráigalo A un encuentro Personal Con Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios No me predique Un evangelio Barato No me predique Un evangelio Amados hermanos De lástima Gente que predican Un tremendo mensaje Y cuando terminan Y cuando terminan El mensaje Habrá alguno De los presentes Si puede Si quiere Venir y recibir A Cristo Mírenlo aquí Plaquito Herido Miren como está Pobrecito No le da lástima Entréguense al Señor Por el amor De Dios Hermano Usa la autoridad Que Dios Te ha dado Amén La mujer Oye Había sido pecadora Pero recibió La autoridad De Cristo Ella llegó Como el policía El policía No llega Pidiéndole permiso Al malandro El policía Agarra el malandro Y lo mete En la patrulla Agarre el pecador Y métalo En las heridas De Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Usted terminó De predicar Ármese de valor Dígale ya Les presenté A Jesucristo Y ahora Se los voy a meter En el corazón Póngase la mano En el corazón Y todo se pone La mano En el corazón Porque usted Es la autoridad Usted es la máxima Autoridad Usted representa Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito Dios Gloria a Dios Aviéntense La mano Sobre el corazón Porque los voy A entregar A Jesús Y entréguelo Póngalos A repetir Una larga oración Y cuando termine La oración Unos están llorando Otros están Moqueando Otros están Amados hermanos Compungidos Quebrantados De corazón Nos ha dado Resultado Ese sistema Mi Juan Papayito Ahí está A la vista El resultado No solamente En Venezuela Sino en los Cinco continentes Donde Dios Lo ha llevado Ahí está El resultado Damele un aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Yo dije Que Pedro Dije que Pedro Había caminado Con Cristo Fue el segundo De los llamados Por Jesús Pero era Problemático Pedro siempre Estaba metiendo La pata Al final Del camino Todavía andaba Armado Al final Del camino La noche que vinieron A apresar A Jesucristo Pedro cargaba Un machete Viejo Con el que pelaba Pescado Lo llaman Espada Espada Un piazo De machete Cargaba aquí Hermanos queridos Y cuando vino El monaguillo Del sumo sacerdote Echar mano De Jesucristo Que hizo Pedro Con ese piazo De machete Yo me imagino A Pedro Que rastrilló Ese machete Y le tiró Lo que llaman Un tajo Pero el hombre Se agachó Y le voló Fue la oreja La oreja El Pedro Que había andado Con Jesús Durante tres años Viendo sus milagros Viéndolo caminar Sobre el mar Caminó Pedro Hacia Jesucristo Lo vio multiplicar Los panes Los peces Resucitar a Lázaro Lo vio Darle la vista A los ciegos De nacimiento Levantar Al paralítico De Beteda Tantas cosas Tantas cosas Vio Pedro Pero todavía No le había Amanecido Fue el día De Pentecostés Amados hermanos Ese encuentro Personal Con el Espíritu De Dios Marcó la vida De Pedro Y lo convirtió En un nuevo Pedro Como cuando sale El pollito Del huevo Mientras que el pollito No sale del huevo Es una pelota De agua Metida dentro De otra pelota De agua Y cubierta Por una bolsita De cal Ah pero cuando El pollito sale Entonces se va A convertir En gallo En gallina En algo Que crece Bendito Y adiós De Pedro Y en un solo momento Amados hermanos Se convirtió Un gallo Pataruco Fue el único Que tomó La palabra Fue el único Que puso A los judíos En su lugar Les dijo Varones Hermanos Y padres De Israel Estos no están Borrachos Como ustedes Suponen Sino que se ha Cumplido la palabra Del profeta Joel Que Dios Derramará De su espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Esto es el cumplimiento Amén Esto es el poder De Dios Esto es el poder De Dios Amén Hermanos En el primer Discurso Se entregaron Tres mil Zumbó el segundo Y se entregaron Cinco mil Cuanto da Tres mil Más cinco mil Tres Más cinco Ocho Ocho mil Personas En dos mensajes Pero eran dos Mensajes Diferentes Ya no es el mensaje Anterior Ahora es un mensaje Lleno De la compasión De Jesucristo Del poder Del Espíritu De Dios Es un mensaje Que convence Es un mensaje Que entra Que llega Que transforma Que mueve Que estremece Bendito sea Dios Amén Dice la Biblia Que ponían los enfermos A la orilla del camino Para que aunque fuera La sombra de Pedro Tocara los cuerpos enfermos Y los que eran tocados Eran sanados Me llamó la atención Esta mañana Mientras Preparaba Este desayuno Completo Me llevó El Señor Cuando Él le habló A Moisés Y le dijo Moisés Deuteronomio Capítulo 5 Versículo 30 al 33 Que ustedes Lo leyeron Esta mañana Dios le dijo A Moisés Moisés Dile al pueblo Que se vayan A su casa Pero tú Quédate Aquí Conmigo Oiga bien Nosotros tenemos Que darle Tiempo A la presencia De Dios Procure Darle Tiempo A la presencia De Dios Si usted Es la persona Que viven Afanado Buscando dinero Dele más Tiempo A la presencia De Dios Y el dinero Vendrá Solito Solito La Biblia Dice Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas Os vendrán Por añadidura O sea Que cuando Tú buscas La presencia Del Señor Lo demás Llega Solito 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 La diferencia Entre Marta Y María Es que Marta Se zumbó A los pies De María Se zumbó A los pies De Jesucristo Mientras Que Marta Se disparó A la cocina No es malo Cocinar Hay que cocinar Pero todo Tiene su tiempo Antes de cocinar Dele tiempo Al Señor Y cuando usted Va a cocinar Mire Esa Esa cocina Va a cocinar Más rápido La comida Va a ser Más saborosa Porque usted La está sazonando Con la presencia Del Señor Bendito sea Dios Amén Diga conmigo Amados hermanos Grandes Humanistas Grandes Humanistas Ha conocido La historia Ha conocido La historia Allá en el lejano Oriente Se levantaron Dos grandes Humanistas Se levantó Un humanista Mis amados hermanos Entre los chinos Y ese Ese humanista Se llama Confucio Hasta el nombre Es Confusión Confucio Tiene En la China Dos mil Trescientos Millones De seguidores Pero Confucio No ha cambiado A nadie Confucio Nunca Sanó A un enfermo Confucio Confucio Nunca Lo sacó De la droga De la homosexualidad No lo sacó Nunca De la depresión No lo sacó Nunca Del orgullo La soberbia La hostilidad Se levantó En la India Mis amados hermanos Otro gran humanista Gordo Llamado Buda Y a él Le siguen Mil doscientos Millones De indios En la India Pero que yo sepa No cambió A ningún ladrón A ningún borracho A ningún homosexual A ninguna ramera A ninguna prostituta Jamás Buda Ha cambiado A nadie Fue un gran humanista Y la gente Lo siguió Porque eran Intelectuales Ah en Europa Se levantó Se levantó Sócrates Un gran filósofo Fíjate El diablo Va levantando Uno en cada Continente Se levantó Amados hermanos Sócrates Y ese lo siguió Pero mire Europa Hasta el día de hoy En los liceos Y en las escuelas Ponen a los muchachos A estudiar La historia Dentro de esa historia Universal Aparece Sócrates Pero no aparece Jesucristo Dejaron a Cristo Por fuera Bendito sea Dios Gloria a Dios Claro Los burros Se juntan Para rascarse Ellos son del mundo Y hablan De las cosas del mundo Pero nosotros Somos de arriba Y hablamos De Cristo 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 ¡Cristo! 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 Apréndanse ese corito nuevo. Ese corito nuevo. Mañana lo vamos a cantar en medio del estadio, en medio de las multitudes. ¡Levantaremos a Cristo! Cristo, 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 Cristo Vamos levanta las manos Cristo, Cristo, Cristo Cristo para todas las naciones Una vez los apóstoles perdieron el rumbo Una vez los apóstoles se descarriaron Y se pusieron a hacer lo que el Señor no nos ha mandado Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Natanael, Bartolomé, Felipe Todos hermanos se vistieron seguramente de mesoneros Empezaron a repartir comida y a repartir bolsas de comida Repartiendo bolsas de comida no se resuelven los problemas Se multiplican los problemas, mis amados hermanos Porque la gente se atiene, la gente espera la bolsita Y si no le llega la bolsita, pelea por la bolsita A él le dieron una bolsa más grande Y a mí más pequeña No son las bolsas La solución del problema Llegó el momento en que los apóstoles dijeron No estamos haciendo bien Nosotros hemos dejado la palabra Hemos dejado la oración para estar atendiendo a las mesas Para estar repartiendo comida Volvámonos a la oración y a la palabra Y ustedes, ustedes que se conocen Nombren de ustedes siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Llenos de sabiduría Y nosotros resistiremos en la palabra y en la oración Ustedes encárguense de las bolsitas Que nosotros vamos a volver a la palabra y a la oración Y dice la Biblia que le agradó eso A la multitud de los creyentes Y cuando ellos nombraron a siete varones Llenos de buen, de sabiduría De buen testimonio del Espíritu Santo Hermano, se resolvió el problema Ellos que se encarguen de eso Y nosotros vamos a meternos en ayuno En oración Vamos a buscar a Dios Y si buscamos a Dios Se va a resolver el problema Jesús se dejó ayudar con un niño Un niño, un niño, un niño, un niño Ayudó a Jesucristo Cuando se le enredó el trombo Porque había predicado tres días Y la gente estaba, amados hermanos Con hambre Un niño resolvió el problema Un muchachito se presentó Él pensó que Jesucristo tenía hambre Y él vino con cinco panes Y dos pescaditos Que hizo Jesús con esos cinco panes Y dos pescaditos mi Juan Papaito lo agarró en sus manos Los levantó en una mano los peces Y en la otra mano los panes Dice la Biblia que dando gracia La importancia de dar gracia y ser agradecido Después que dio gracias al Padre Se multiplicaron los panes Los peces Y les repartió a más de cinco mil personas Todos comieron Y se saciaron Pero dice la Biblia que sobraron ¿Qué fue lo que sobraron? Sobraron pedazos de panes Y también partes de pedazos de pescado Y el Señor dice que recogieron Doce canastas Que sobraron Oiga, doce canastas Y Jesús dijo Recoged los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Jesús se dejó ayudar en el monte En el monte de Gexemaní Ahí en el huerto del Gexemaní Jesús le pidió a Pedro, Juan y Jacobo Les dijo Orad conmigo Mi alma está afligida hasta la muerte Está angustiada Oren por mí Ayúdenme con oración Mientras ustedes oran aquí Yo voy a orar allá Y avanzó como un tiro de piedra 50 metros Se postró sobre su rostro ¿Qué fue lo que le pidió? Oren por mí Oren por mí Porque mi alma está angustiada Hasta la muerte Cuando vino al cabo de una hora Los halló durmiendo Los halló durmiendo Y despertó a Pedro Que era el más bocón El que siempre quería tener el primer lugar Hay gente que en la ciudad Amados hermanos Están con la misma manía Que tenían los apóstoles ¿Quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién será el principal? Y más de una vez Jesucristo Los amonestó Y tomó un niño El que no sea como este niño No tendrá parte en el reino de los cielos Y mayor es el que sirve Que el que le están sirviendo Y es mejor dar Que recibir Sáquense eso de la cabeza ¿Quién será el mayor entre nosotros? No solamente Le pidió al Señor A sus tres discípulos Que lo ayudaran Él se dejó ayudar Cuando iba con aquella cruz Pesada sobre sus hombros El Señor caía Y volvía a levantarse Coronado con espinas Se iba desangrando Le echaban látigo Le arrancaban los pedazos de carne Le habían desfigurado el rostro a puñetazo Y Jesucristo Amados hermanos Ya sin fuerza ¿A dónde estaba Juan El discípulo amado? Que no le levantó la puntita de la cruz ¿A dónde estaba Felipe? Andrés, Natanael ¿A dónde estaba Bartolomé? ¿Dónde estaba Judas, Tadeo? ¿Dónde estaban los discípulos Allegados al Señor? ¿Dónde estaba Jacobo? ¿A dónde estaba Pedro? ¿Por qué ninguno se acercó? ¿Por qué ninguno dijo Señor, esa cruz es muy grande Yo voy a levantar La puntita de la cruz Tú llevas la parte más pesada Yo voy a llevar la parte más liviana Pero yo quiero ayudarte Señor Yo quiero compartir contigo El peso de la cruz Nadie se acercó Obligaron a un campesino Que venía del campo Lo obligaron A llevar la cruz Y él llevaba la cruz Detrás de Jesús Jesús iba adelante Y él iba detrás Con la pesada cruz Del Salvador Del mundo Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame En la cruz del Calvario Jesús miró a su madre Que estaba al pie del madero Juan le había acompañado Juan dejó todo Para seguir a Jesús Tenía esa carga El Señor En el último momento Y le dijo a su madre Madre He allí a tu hijo Se quitó La mitad del problema De encima Y le dijo a Juan Hijo He allí a tu madre Y dice la Biblia Que desde aquel día Juan Cargó Con María La madre De Jesús Se encargó De ella ¿A dónde estaban Los hijos? No me lo pregunte En la Biblia No aparece Dónde están Los hermanos De Jesús Ellos andaban Por otro lado Pero Jesús Tenía carga Por su madre Y Jesús Encargó A su madre En las manos De Juan Y encargó A Juan En las manos De su madre Juan se consolaba En Jesús Cuando Jesús Estaba aquí En la tierra Pero ahora Jesús se va Entonces Entregó En las manos De su madre Hoy amados hermanos Nosotros los ministros De Dios No estamos solos El Señor Nos entregó En las manos Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el que la vida Es el que anda Con nosotros Es el que nos fortalece Bendito sea Dios